¿Qué es lo que se hace? ¿Qué cuesta? ¿Adaptarse al río nuevamente? ¿A moverse? Sí, obviamente que se pierde estado físico, hemos parado un par de meses o más y bueno, todos hemos sentido eso en el cuerpo, pero bueno, prontamente el cuerpo tiene memoria, así que nos vamos a ir, ahora estamos solamente rodando, no estamos haciendo trabajos específicos ni pasadas ni nada, solamente estamos rodando y bueno, más o menos unos 6, 8 kilómetros por día, día por medio, porque estamos determinados por los números de documentos, así que más o menos 3 veces por semana hacemos esa cantidad de kilómetros. Dentro del protocolo lo que establecimos fue eso, remar no más de 2 personas, sí 2 por una cuestión de seguridad, si bien todos tienen experiencia, es factible caerse al agua, en esta época con el agua fría se puede producir un shock y bueno, eso sería indeseable. Entonces, tratamos de que los que salgan, salgan en pareja para ir acompañados y salir de cualquier eventualidad. Felices porque estamos concretando un sueño que es la instalación del gas en nuestro club, lo que nos permitiría tener calefacción y agua caliente. Tenemos toda la instalación del club hecha en el interior y nos faltaba, nosotros estamos a 100 metros de la calle de la costanera y todo ese tramo era muy, muy oneroso para pagarlo con dinero del club. Logramos, se firmaron convenios hace ya varios años que se vienen firmando y nunca se concretaban y ahora la nueva gestión municipal, gracias a ellos hemos podido concretar esa obra, ya está conectado hasta el medidor y ahora falta la parte de la conexión del club, como cualquier usuario, que la estamos concretando en breve, si Dios quiere y vamos a tener la posibilidad de tener calefacción dentro de nuestro club. Gracias por ver el video.